Logró la paz del mundo sin tener que andar sacrificando vidas inocentes. Acabó con el 80 de la aprobación, al final no logró nada. Ya. Hoy recibí un comentario en el vídeo de Lane. Que, claro, yo en el vídeo de Lane explico que me gusta mucho el final de Serial Experiments Lane. Porque Lane como que salvó al mundo, pero se sacrificó a sí misma. En plan, se borró de la existencia como tal. Y nunca nadie la recordará. Y un cabrón en los comentarios me pone. Entonces, ¿por qué no te gusta el final de The Promise in Neverland si es lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Si el final de The Promise in Neverland es Enma negociando con el dragón místico ese que concede deseos. El dragón le dice, sí, yo te lo soluciono todo, pero a cambio te borramos tus recuerdos. El dragón le dice, ve, te borramos tus recuerdos y nunca podrás volver con tus amigos. Y eventualmente sus amigos van a buscarla y hacen que vaya ganando sus recuerdos otra vez. En plan, es el puto final más feliz conformista y japonés posible, tío. ¡Qué manga de mierda! Al menos Ema no le pidió a nadie que le llorara por 10 años. Intentaron hacer la de Gravity Falls, pero peor. Se me apareció el día. Bueno, bueno, al menos Eren no lloró blanqueando a las criaturas que... Al menos Eren no lloró blanqueando a las criaturas que los estaban comiendo desde que eran niños y que no habían mostrado ni un ápice de bondad. Y cuyos únicos dos miembros de esa raza que habían sido mínimamente cordiales con esta gente fueron uno que no necesitaba comer humanos. Y otro que dijo, no me los voy a comer porque aún son niños, quiero esperar a que sean adultos. Vale, al menos, no sé, al menos Eren es un prota que pasó del 2,5, tío. Es que me cago en Dios, ¡qué manga de mierda! ¡Qué manga de mierda! Pero de los peores que he leído en mi vida, ¿eh? ¡Joder!